Técnicamente quienes deben tener o van a tener el estudio del caso van a ser los asesores legales del municipio. Eso no impide que yo te dé mi opinión. Son cuatro los jueces correccionales. Es uno el que está tomando esta decisión. No sé qué opinan los otros tres. No sé si van a sacar una suerte de acordada, para decirlo en términos vulgares, de ponerse de acuerdo en cómo resolver futuras situaciones. Pero sí sé cómo lo voy a resolver yo. A mí con que un solo juez me diga que la sentencia, o sea que la apelación a la sentencia le hace lugar y que la ordenanza la consideran que es inconstitucional, porque no se la puede tachar de nulidad, sino de inconstitucionalidad. Y bueno, a mí cuando me vengan causas como estas, yo no las voy a, me voy a declarar incompetente. ¿Por qué? Porque el riesgo que se corre es el siguiente. Si uno está organizado, tiene la posibilidad de contar con el mejor asesoramiento o con un determinado tipo de asesoramiento, está en una mejor situación que el que no lo hace. Como la justicia de faltas es una justicia de proximidad, es la de los vecinos. Es la del que quieren que se dejen de tirar la vacuna de otro lado o no te pinten una pared. Está la que le garantiza a los vecinos mínimamente su convivencia, a través de pequeñas sanciones que son las faltas o contravenciones. En ese orden de ideas, la gente generalmente no acude al llamamiento de la justicia de falta asesorada o viene con un abogado. Entonces yo te digo como pienso. Yo desde acá tengo que hacer justicia. Entonces acá estaríamos incurriendo en una suerte de estado de indefensión de aquellos vecinos que sana y buenamente entienden que han cometido una falta y no se les va a plantear ninguna inconstitucionalidad. Entonces yo solo no voy a necesitar analizarlo demasiado. Decir no, no, no. Creo que en principio la municipalidad ya queda con las manos atadas. El 21 de septiembre, acá creo que hay que... Ustedes lo han publicitado mucho de esto y han participado y hay que resaltarlo. Hay un trabajo del que yo participé. No conozco los anteriores porque yo no estaba viviendo en Mercedes. De más de un año, de la fundación o de la ONG, participar para cambiar, también algunos funcionarios judiciales, inspectores, directores de la instancia educativa, donde gente de seguridad, de la policía, del municipio, íbamos por las escuelas dándole charlas a los chicos, pero siempre cuando va a la charla tratando de prescribirle la conducta, decirle chicos esto no se hace. También ellos escuchaban de mi lado, miren que si no sus padres pueden ser sancionados. Bueno, ese argumento no lo tenemos más. En ese caso no lo tendríamos más. La última. Uno sabe que este tipo de normativa de castigar a los padres por el mal comportamiento de los menores también se está dando en otros distritos, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también de todo el país. ¿Hay algún antecedente que marca que haya existido algún tipo de presentación similar a la que se haya hecho en este caso en la justicia local en esta apelación? Sí, hay un antecedente de una causa en particular donde también se planteó la inconstitucionalidad de la norma porque la plantearon desde el punto de vista de que como las penas son de sustrato, de raíz penal, yo personalmente entiendo que en la justicia de falta son de índole administrativa. Y aclaro, la doctrina está dividida. Para mí es una multa administrativa. Desde el punto de vista garantista y de la defensa de los derechos, lo plantean como que es de raíz o sustrato penal. Entonces, en función de esto, como vos me lo decís, yo también te lo planteo. Yo también creo en la garantía de los vecinos. La gente común también tiene que tener garantía desde la justicia. De que si le van a pintar una pared va a haber una sanción. De que si le van a tirar basura en la puerta de la casa o en el terreno va a haber una sanción. Entonces, no nos olvidemos que este juzgado es un órgano eminentemente administrativo. Que depende del departamento ejecutivo municipal, depende por una cuestión de organigrama porque de hecho en la ciudad donde no hay juez de faltas, el juez de faltas es el intendente. Y quien subroga al juez de faltas es el intendente. Lo que no quiere decir que uno carezca de imparcialidad para decidir una cosa. De hecho, ya te digo, en una condené y en otra sobreseí. Con lo cual, no hubo nada que me diga tenés que ir para acá o para allá. Más que mis anacrísticas. ¿En ese antecedente cómo terminó la causa? Declararon inconstitucional la ordenanza.